Y definitivamente Estoy más rica por algo y yo me volví tu presente Y a ti te gusta más cuando yo te lo hago y te pone indecente Sé que no soy oficial, pero yo quiero en la boca comerte De ti nunca es suficiente This is the remix Bésame un poco más, no sabemos hasta cuándo será Solo sabemos que somos tal para cual, tal para cual, tal para cual Bésame un poco más, no sabemos hasta cuándo será Pero sabemos que somos tal para cual, tal para cual, tal para cual Bésame un poco más, pero dale lentamente Que quiero sentir tu lengua hasta que me roce los dientes Baby, ponte caliente, sé que tú eres ardiente Tócame tú donde quieras, contigo yo soy complaciente Tú eres para mí, yo soy para ti, solamente quiero verte feliz, baby Desde el momento en que te conocí Sabía que eras para mí, pero es para mí Dime tú si te vienes conmigo a la pierna Te dejo paella de lunes a jueves Porque yo quiero que sea mi nena Pero no lo dejo porque me conviene Luego estamos juntos tú y yo Empiezo por tu boca y luego el cuello Quédate un rato más y luego vámonos Apaga el sal que no te llame ese hueón Contigo siento lo que nunca había sentido No quiero otra, yo solo quiero contigo No me importa si me meto en cien líos Porque es contigo, solo contigo Contigo siento lo que nunca había sentido No quiero otra, yo solo quiero contigo No me importa si me meto en cien líos Porque es contigo, solo contigo Bésame un poco más No sabemos hasta cuándo será Solo sabemos que somos tal para cual Tal para cual, tal para cual Bésame un poco más No sabemos hasta cuándo será Pero sabemos que somos tal para cual Tal para cual, tal para cual Yo soy de campeonato y ese bobo es un novato Tu boquita tiene sabor verde a caramel macchiato Un HB en el cuarto, los polvos son infarto No soy JP el chamaco pero yo a ti te reparto Y solo caile, caile, caile bebé Pa' meterte en los goles me pongo la nueve Conmigo se relaja y no soy CBD Te traje hard de menta si se hace en Lely T Y solo caile, caile, caile bebé Pa' meterte en los goles me pongo la nueve Conmigo se relaja y no soy CBD Te traje hard de menta si se hace en Lely T Como siempre De Perú pa'l Mullondo Mario Heart Derrapando Flow Derrapando el Flow Calé Perreo, Boxyard Le colsione Dímelo Janda La nena de Juego You know Az Moon Fucking Llane Directamente desde el subsuelo 브� casilla para juntalar Gracias por ver el video.